La verdad es que nos costó, nos produjo dos suplementarios importantes, es un equipo duro, y vino a pelear como un equipo va perdiendo la serie, así que nos costó bastante y bueno, cumplimos de su fernes más allá de los colectivos del festival un poco, así que nada, la victoria se quedó en casa. Hay varios trabajos después de todo esto, que es la pre-templada, que se mantiene a lo largo 8-0 y bueno, por ahí cuando no pasan esas cosas de ir a suplementario, uno saca piernas acá y de donde no tienen para poder. Poder que el partido quede en casa y terminar la serie. La idea del entrenador y del equipo era cerrar la serie hoy, porque bueno, ameritábamos seguir y bueno, la gente también se lo merece, nosotros también, el trabajo que habíamos haciendo, de la victoria importante que hicimos, que ganamos allá en Guanajuay, así que la serie se tenía que quedar hoy. ¡Gracias!